Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sosa Pasaporte Cultural Este programa que venimos haciendo hace 26 años Trabajando en cultura y con valores espirituales Desde acá de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Recoleta Y para el mundo Porque nuestra idea es que todo esto, justamente estos conceptos, estas gotitas de agua que estamos emanando desde aquí Y esta gota de agua en el océano que vamos haciendo los lunes, los miércoles desde Radio Abasto Bueno, que puedan ir extendiéndose porque tenemos entendido que nuestros programas están en YouTube Y que desde ahí pueden ir perfectamente para el mundo Claro está que asumimos, tenemos que asumir rápidamente El tema de la extensión y difusión en este sentido Porque hemos ido tratando a lo largo de esta historia nuestra en Radio Abasto Cuando hubo épocas que íbamos en Radio Abasto, acá en Capital Y que era muy grato tener invitados Poder hacer programas realmente muy lindos, muy interesantes Pero bueno, después vino la pandemia Que ya sabemos si fueron dos años Donde el lugar de mí fue mi propia casa No dejamos de hacer pasaporte cultural Pero desde casa y ahora estamos recuperando la presencialidad Vamos en breve Vamos a recuperar nuestra presencialidad Como lo hablamos con Martín Agregándole la parte visual La parte televisiva Bueno, hoy un día especial En la historia nuestra de los argentinos Porque estamos en una situación De una situación grave De progresión efectiva de la droga En nuestro país particularmente en Rosario Y una progresión internacional Una expansión internacional Que tuvo un mensaje Y cuatro descargas De balas Y con eso El tema droga se convirtió En un tema del mundo ¿Por qué? Porque En el supermercado que tienen En nuestra ciudad de Rosario La familia De la esposa de Messi De nuestro Messi querido Una familia respetable Trabajadora Fue baleada Y le dejaron una amenaza A Messi Que lo estaban esperando Realmente Realmente Después de Justamente De ser campeones del mundo De ser Messi El mejor jugador del mundo De así declarado Y que recibió el premio Recientemente Lo hemos comentado Aquí en Pasaporte Cultural Bueno, pues Apareció una especie De explosivo mediático Contra nuestro país Y el fenómeno De la drogadicción Porque entró Messi En juego Una persona Cuya vida Fue y es Y es Realmente Tan interesante Porque Él Se ha ido dedicando Ha sido muy criticado Ha sostenido su decisión De ir jugando Cada vez mejor Y de pronto Aparece esto Entonces ahora Nos preguntamos ¿Qué pasa? Recién ahora Nos estamos dando cuenta De la droga Mirá Soy la doctora Mirta Fonse de Mansoy Abogada Y hoy En este programa 6.236 Que estamos haciendo Te tengo que contar Que realmente En los puestos Que he tenido Donde Realmente He visto Menores De edad Incursionando Cayendo Porque ahí Si caen En la droga En brevísimo tiempo Se convierten En delincuentes Y después Es muy difícil La recuperación Y salir No es imposible Es muy difícil Siendo yo Chiquita Un día Le pregunté A mi padre ¿Qué era eso De la droga? Porque Mi padre Era funcionario De Interpol La policía Internacional Y yo Escuchaba Ese tema Hablar Y preparar Procedimientos En los cuales Mi padre Siempre Corrió Riesgos De vida Yendo Al frente Combinando Su accionar Con otras Fuerzas Como Prefectura Como Gendarmería Haciendo Procedimientos A lo largo Y a lo ancho Del país Bueno Entonces Él me lo contestó Con una palabra La droga Es un veneno Así Esto hay que Tenerlo en claro Porque Resulta Que después Está el tema De No 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 Poder Decir No poderle Decir Que no O no poder Primero informarle A tu hija A tu hijo Que En qué Consiste Esto Que como bien Decía esa música Maravillosa Que te Advierte Y te lo está Diciendo Ya con música La primera Te la regalan La segunda Te la venden Bueno Me Digo Tiene que Quedarles Bien claro Es una palabra Es clarísima Y que es un veneno Algo que atenta Contra Tu salud física Tu salud Emocional Contra Tu salud Energética Contra Tu salud Mental Y contra Tu salud Espiritual Contra Todas Las saludes De todos tus cuerpos Atenta La droga Así de sencillo Un veneno Me ha ocurrido Y les voy a referir La rapidez Atención Mamás Papás La rapidez Brutal Con la que Esta droga Se apodera Por Una especie De De efecto Es como Yo creo Yo digo Que es la bomba atómica Del siglo XXI Es la bomba atómica Del siglo XXI ¿No? En el siglo XX Fue Hiroshima Agosto 1945 ¿No? La bomba Nagasaki Después A la semana Las dos bombas atómicas Bueno La bomba atómica Que explota En el siglo XXI Es el tema De la droga Porque pulula En todos lados Y no hay definiciones claras Y cuando hay Situaciones Límites No podés Estar Con palabras Intermedias Personalmente Les tengo que referir Esto ya no No con relación A la droga Sino con relación Al alcohol Que es el primer Acercamiento Que tienen los chicos Siempre tengo presente Una situación Que se la voy a compartir Porque a lo mejor Les puede ser útil Por ejemplo Recuerdo Mi nieta Sol Chiquita Vivió varios años Conmigo Ahora está casada Tiene 22 años Pero Recuerdo siempre Teniendo ella 14 15 años Me pide Para hacer una fiesta En casa Una juntada Como dicen los chicos Una juntada ¿Podemos hacer una juntada O en tu casa? Bueno Hago un aviso Es Sin alcohol Ay bueno Ella No tomaba Ni toma alcohol Pero me dice Bueno Pero eso Sí Pero eso hay que avisarlo Sin alcohol Escúchame Pero No sé Porque en todos lados Ya a esa edad Los chicos Empiezan a tomar alcohol Y recuerdo Y recuerdo muy bien Que Ya teniendo 17 años En una fiesta De egresados De un colegio privado Hubo dos compañeros Muy amorosos Que no pudieron Estar Entrar A la propia fiesta Porque estaban En estado De Alcoholización Estaban alcoholizados Bueno Entonces le digo Vos tenés que tener en claro Y decirle a todos En castellano Puro No hay alcohol Entonces ¿Qué quiere venir? Que venga El que no quiere venir Que no venga Genial Y si no viene nadie Ningún problema Empezaron a llamarme madres Madres Del colegio Mirti Pero no te vayas nadie A la fiesta del sol Mira Yo por ejemplo Tengo una medida Le sirvo algo Pero hasta ahí No Le digo yo Mira En mi casa No van a tomar alcohol Final Y si alguien viene Con una contribución Territorial De una botellita Se va a ir Así como vino Y no entra Bueno Porque yo voy a estar Todo el tiempo Yendo y viniendo Estar atenta Porque es mi casa Así está bien Pero mira Yo te lo digo Porque viste como son los chicos Después Sol se va a sentir mal No Sol ya sabe Además Sol no toma alcohol O sea que ya estamos Bueno Saben una cosa Vinieron todos Ay pero se te van a ir Todos temprano Porque Viste Los chicos ya Toman y ellos Y ellos se divierten Así Ahora ¿Qué? Bueno Se recontradivirtieron Discúlpenme la exageración Pero eran las 3 de la mañana Y seguían en mi casa Llamando a los papás Que venían Y mamás Que venían a buscarlos Por favor No está buenísimo Nos quedamos más Bueno La fiesta fue un éxito Y entonces al día siguiente Era la gran Este Felicitación Che Que bárbaro Como hiciste No me hice nada No hice ningún acto heroico Dije Acá No hay alcohol Final Una decisión Y un límite Después ya se hizo tradición Las fiestas de sol En las fiestas de sol No hay alcohol Inclusive Hasta en la fiesta De 15 años Que hicimos Que muchos recuerdan Como una de las Más lindas Que más se divirtieron Para los chicos Y las chicas No había alcohol De los 15 Fiesta de los 15 años Que por supuesto No la hicimos en mi casa Fue una fiesta muy linda En un lugar muy lindo Sin alcohol Volviendo ahora a la droga Entonces El tema es Primer punto Decir la verdad Que la droga Es un veneno Ay pero la marihuana Que genial Que todos nos sentimos Re bien Que hacemos un porrito Que todo el mundo No, no Bueno Es un veneno Es un veneno Que no tenés necesidad De introducirte En tu organismo No tenés necesidad Muy bien Ni hablar Yo digo que Es una especie De pasaporte Para lo más grande O sea Con 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 En todos Los casos Que yo he tenido Donde habían involucrado Chicos menores Que habían entrado En la drogadicción Todos habían empezado Por la famosa Marihuana He sido tachada De antigua Pero no si es antigua Pero escuchame Claro Vos sos de otra época Ahora es distinto Perdón El veneno es el veneno Viste Y yo supe tener En el estudio Insecticidad Una especie De insecticida En aerosol Donde Era como Un objeto Que muchos De mis De las mamás Y los papás Que concurrían Con Con sus hijos Que habían entrado Justamente En La Delincuencia En estado De drogadicción Por supuesto Yo les dije Bueno Querés Aspirar Un poquito De esto Que me estás Diciendo Bueno Esto que vos Haces Es igual Tiene otro Olor Pero es lo mismo Ese Aerosol De insecticida Que tenía Como para que A lo mejor Esa imagen Inesperada En algún Momento Le resonara Y le quedara Claro Drogarse Es agredirse A sí mismo Y después Inmediatamente Agredir Al núcleo Familiar Porque el núcleo Familiar Se deshace Se Se Resquebraja Si no se deshace Se altera Y les cuento Un caso Muy Sintéticamente Me viene a consultar Una señora Este caso Tiene unos años Resulta Que me viene a consultar Una persona Por su hija Que no está Yendo Al colegio Se entera Por el colegio Que no está Yendo Pero ella sale Todos los días Y se va Al colegio Entre colegios Se hace la rata Como decíamos En mis épocas De estudiantes Decían así Las chicas Que faltaban Hacían Como Si Estaban yendo Al colegio Y resulta Que no Iban a dar Al colegio Iban a dar Este paseo Resulta Que esta niña Es informada La mamá Que la niña Está 14 años 14 años No había asistido Al colegio Una semana Entonces Llaman En el colegio A ver que le pasó Que estaba enferma Y la mamá Dice No, no Estaba más bien Ella va al colegio No señora Acá no viene Y me viene A consultar Le digo Bueno Perfecto Hay que ver A donde va Esta chica Con quien está saliendo Ah Sale Está bien Y ahí Desliza Ahora tiene un noviecito Noviecito Ah bueno Hay que ahí Indagar El noviecito Se está encontrando Con el noviecito Bueno Aparece el noviecito El noviecito 16 Ya es imputable El noviecito ¿No? En nuestro sistema legal Ya la imputabilidad O sea la capacidad De cometer delitos Se adquiere A los 16 años El noviecito Consumía Marihuana Y otras De más alto nivel Como cocaína Que en realidad Después Era ya prácticamente Lo que fuera Crack Lo que sea La había Convidado ¿No? La primera Te la regalan La segunda Te la venden La había Convidado A mí Asquirita Que todavía No conocía Que se había Convertido Sin ella Saber Por razón De Por razón De De lo que Me había Consultado La madre Había Empezado A consumir Marihuana A la hora De vuelta Al colegio La niña Volvía a la casa La madre De la increpa Le dice Vos hace una semana Que no vas ¿Qué pasa? Bueno Yo hago lo que quiero Porque esta es mi vida 14 años Y vos no sos quién 14 años Y la madre Empieza a desesperarse Primera semana Sigue corriendo el tiempo El señor Lucas Era su novio Noviecito Empieza a ir A buscarla Y empieza A dejar De ir A dormir A su casa Una noche No aparece 3 de la mañana Me llama desesperada Esta mujer Doctora No volvió a casa Estoy desesperada Bueno Está con el chico Y debe estar En alguna plaza Por favor Acompáñenme No mi amor Vamos a Vamos a Vamos a hacer La denuncia Bueno Se hizo la denuncia Y ella Eso Por supuesto Yo soy muy amplia En mis acciones Jurídicos Judiciales Concretas Pero No al Al término De ir a una plaza A rescatar Una criatura No Corresponde La denuncia Policial 14 años No fue a dormir A su casa No contestaba El celular Bueno Todo lo tradicional No había dado Ninguna vista Efectivamente Estaba en una plaza Con un grupo De muchachitos Y muchachitas Con Marihuana Drogándose Y la rescatan Y Bueno Tarde a la madrugada Fue un logro Que la policía Procediera Rápido Y la nena Vuelve A la casa Y dice Vos a mí No me vas a encerrar Yo voy a hacer Lo que quiero Porque es mi libertad 14 años La mamá Ya no sabía Cómo ponerle El límite Eso pasa Muy seguido Que no se sabe Cómo ponerle El límite A un adolescente Hay miedo A poner los límites Eso lo veo yo Todos los días En los padres De adolescentes Y de jovencitos Se extiende No es solo Hasta los 18 años Después también Porque ese Jovencito Que ya es mayor De edad O jovencita Vive en la casa Pero De repente Quiere conducir La casa Está pasando eso Y la mamá O el papá O las famosas familias Monoparentales Donde hay uno solo Como director De esa familia O directora No pone límites ¿Por qué? Porque tiene miedo De poner los límites El miedo a poner los límites Me da Miren Hasta Lo sigo viendo Lo sigo viendo Lo sigo viendo Y no es excepcional No es excepcional Bueno pues Esta chica Efectivamente Queda en la casa Tiene una discusión Con la madre Es violenta Con la madre Jamás En la vida Había sido violenta Yo voy a salir Quiere volver a ir Volver a consumir Quiere volver Bueno Pasa otra semana Estamos Ya entrando Pasó una semana Con este hecho En la siguiente semana ¿Qué pasa? La niña Se va Se va de la casa Desesperada Sigue la causa La búsqueda Bueno Y qué pasa Siguiente semana Rapidita Rápidamente Estoy sintiendo Unas voces Que interfieren En el sonido Me parece El audio Que estoy Haciendo Por favor Bueno Entre dos semanas Siguientes La niña Aparece Detenida Con un grupo Porque había estado Robando Había estado robando ¿Qué? Celulares ¿Para qué? Para conseguir Merca ¿Qué es la merca? Cocaína ¿Se dan cuenta La velocidad Inimaginable Para esta madre Que era Una madre Una profesora De música Una mujer Con una Hermosa formación Que estaba Estaba Así No podía Creer Lo que le estaba Ocurriendo Me dice Doctora Por Dios ¿Qué es esto? No sé Qué hacer Bueno La niña Con este tema El chico Inocotable Y ella Cómplice Inimputable Porque ella 14 años El chico 16 Bueno Entonces Le digo Bueno Voy a hablar Consigo La dirección De la casa De Lucas Hablo con su mamá Y me dice Me abraza La madre Y me dice Doctora Mirta Por favor Haga algo Yo ya no puedo Con mi hijo Mi hijo Es un delincuente Dice ella Que su hijo Es un delincuente Que ella Ya no puede Más Me pide Por favor Que haga algo Que cuente Con ella Qué es lo que Ella puede Hacer Bueno Entonces Dice Y hay que Encerrarlo Está encerrado Bueno Menos mal Decía la madre La madre De Lucas Resulta Que Hablé Largo Con ella Y Fue Una De Nuestros Testigos Porque Por supuesto Estos chicos Había De todo En estos grupos Están los imputables Que ya cumplieron Dieciséis años Y los de menos Entonces Pero todo Es una gran mezcla Y entonces Quien tiene que Hacer el arrebato Hacelo vos Que sos Inimputable Hacelo vos Que sos menor Yo ya No No lo hago Y a la mandada Al frente A esta criatura Que no Cuando es Tomada En este Grupete No era La primera Vez Es decir Esta criatura En un Tiempo Récord Y ustedes Dicen Ay pero Que principios Tenía esa chica Tenía los mismos Principios Que puede tener Cualquier chico Hoy Que Estaba Tenía Su Su forma Viste Juegan mucho Con la play Ven muchas Series Están mucho Con el Celu O sea Con el Celular Y bueno Entonces ¿Cómo? ¿Qué pasaba? ¿Qué podíamos hacer? Entonces Lo convoqué Al papá El papá Un músico No lo voy a nombrar Un músico Cantante De un grupo De un grupo Musical De una banda Musical En esos momentos Estaba viviendo En Córdoba Lo convoqué Para una reunión Le di La forma Jurídica De la mediación Y le digo Bueno Acá lo citamos Pero ¿Qué pasa? Que se pone A discutir Con la Ex Esposa Porque estaban Dibotiados Vos no la cuidaste Vos no Bueno Le digo Mire Llegó el momento De hacerse cargo Usted Pero yo Que estoy afuera Que nada que ver Bueno Acá nos enteramos También Que el papá Había estado En sus libres De drogadicción En su momento Y estaba Haciendo Sus esfuerzos Por Estar Limpio Como dicen En la jerga De la droga O sea Sin consumir Fantástico Dije Bueno Este hombre Sin duda Va a poder ayudar Y es otra Forma Que viene De afuera Porque ya La mamá Estaba agotada Me acuerdo Que estaba Reducida A su mínima Expresión Muy delgadita Había pedido Licencia En el trabajo Porque no daba Más Bueno Entonces Aparece Ya estábamos Cerca de fin De año Fin de año La chica Tuvo Entonces Tenía un montón De materias Que dar Se había quedado Libre Imagínense Entonces Había dos Variantes Bueno Perdió el año Perdió el año Que se haga cargo Y la otra Variante Era Apurarse Ponerse A estudiar Era Más Más Complejo Eso Entonces Bueno Quedó libre Hacerse cargo Quedó libre O sea Ya perdió Ese año Por causa De estas De estas Entradas En la Droga Adicción La entrada Ella estaba En un estado Cuando la encuentran A ella Ella De De una chica Con un Con una mamá Trabajadora Con una Familia Normal De clase Media En un tiempo Récord Consumía Se desesperaba Y se había vuelto Una delincuente Arrebatadora De celulares ¿Eh? ¿Se entiende Esto De De la Caída En el Pozo? Ay Pero eso Le habrá pasado A esta chica Porque ella No manejaba Ninguna Criatura Maneja Nada Yo la manejo Mentira Otro Tema ¿Eh? No Porque yo La manejo ¿Qué pasa Mi amor Cada vez Que yo Escuché Yo la manejo Realmente Siempre Siempre Hasta hoy Eso Es por supuesto Una gran mentira Es Ni los propios Drogadictos La creen Los chicos Y chicas Drogadictos No No se la creen Tampoco Porque cuando Viene el bajón Y ya están Consumiendo Drogas Duras Como la cocaína Y bueno Ahí Es el festival De la delincuencia Porque hay que Conseguir Como sea Se quedan Sin plata Roban En la casa En la casa De este Lucas No quedaba Nada La madre Estaba desesperada Dice Me Me llevó Todo El aire acondicionado Lo primero ¿Para qué necesitas Aire acondicionado? Todos los Artefactos Eléctricos Todos Se los Sacó A su propia Madre Para venderlos Para venderlos Por droga Y así quedó La casa Desmantelada Tuve ocasión De conocer La casa En esta vez Que fui a hablar Con esa mamá Desesperada Y así Decía Que por lo menos Ese día Iba a dormir Tranquila Es decir Fíjense Las edades ¿No? Bueno Finalmente Como para hacer Una síntesis Esta niña El papá Se la llevó A Córdoba Como Hacía tiempo Que no se Veían Él Como padre Dice Bueno Él decide Que se la va a llevar Que va Que van a Van a estar Este Entre comillas Preparando las materias En realidad Después Ella Se queda En Córdoba Viviendo con el padre Que tenía Ese buen Buen antecedente Que estaba Él Tratando De mantenerse Limpio Entre comillas O sea Sin consumir droga Venía teniendo Éxito En eso Y Había decidido Con firmeza Y así lo hizo Ayudar A la hija O sea Que ella Salió Del ámbito Perverso Porque es un ámbito Perverso El de la droga Salió De eso Por supuesto Con la edad Quedó claro Que Quedó claro Penalmente Que ella Se iba A vivir Con su papá Que iba A A intentar La terapia Por supuesto De La limpieza ¿No? Y hacer Terapia Diversas Y así fue Como En el tiempo En dos Años Y tres Años Después Tres años Después Ella era una chica Brillante Muy inteligente Que Inclusive Una 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 Excelente Resulta Que Logra Su Finamente Su Título Secundario De una Manera Óptima Sin Escuerto Le va Muy bien Y un Día En la Serie Del libro Yo concurría Con una Familia Amiga A la Presentación De un Libro Y resulta Que la La persona Que nos Recibe En ese Salón Donde se Presentaba Ese Libro Nos Recibe Nos Acomoda Y Muy Apablemente Y Resulta Que Desde Atrás Me Vienen A Saludar Y era La Mamá De Esta Niña Esa Chica Que había Sido Tan Amable Conmigo Ella Me había Reconocido Pero Estaba Trabajando Era La Recepcionista La Que Acomodaba A la Gente Entonces Muy Amable Muy Educada Muy Sonriente Yo Debo Decir Que No La Reconocí Era Ella Que Había Había Limpiado Su Organismo De Todo Este Veneno Que Estaba Trabajando Muy Feliz Y Que Tuve No Sé La Bendición Una Verdadera Bendición Que Me Dio Un Gran Abrazo Y Entonces Yo Le Dije Ay Mi Amor No Se Reconocí Me Dije Sabés Que Eso Que Me Dicís Me Pone Contenta Me Realmente Estoy Feliz En Ese Caso Recuerdo Siempre Que Las Conversaciones Que Tuve Con Ella En Sus Catorce Años En En Este Momento Ya Eran Cuatro Años Después Ya Había Cumplido Los Dieciocho Y Me Dicía Disculpadme Todo Eso Que Te Dije Porque Me Dicía Pero Vos Sos Una Antigua Vos No Entendés Nada Vos No Entendés A A Los Jóvenes No Tenés Ir A Clasí No Es Con Una Condicción Tan Fuerte No Y Después El Tema Así Con Esa Misma Condicción Sin El Menor Problema Había Entrado En El Delito O Sea El Tema Del Delito Y La Drogadicción Tan De la Mano Ustedes Podrán Decir No Yo No Esco Gente Que Tiene Sus Corritos No Casa Nada Y Lo Maneja Mira Yo No Pondría En Riesgo A Ningún Adolescente O Adolescentita No Pondría En Riesgo A Ver Vamos A Probar A Ver Si Entra O No Entra En La Droga Pesada Vamos A Probar A Ver Si Delinque O No Delinque No A Ver Pruebo Voy Por El Borde A Ver Pruebo A Ver Si Me Caigo En El Pechiquito O No Me Caigo Voy A Probar A Ver No Mis No Hay que Estar Probando Nada Hay que Estar Poniéndoles Límites Sanos Saludables Claros Claros Y Límites Donde Uno Tiene La Convicción De Lo Que Está Haciendo Y No La Variante Chacarera Bueno Hoy Te Dejo Un Poquito Y Mañana No Te Dejo No Porque Eso No Es Nada Eso No Existe Eso No Es Un Límite Entonces El Otro Punto Entonces Es Poner El Límite Con Con Convicción Y Perseverar En el Límite Porque Muchas Veces Que Hacen Los Adolescentes No Ay Dale Por Si Por Si Dejame Dejame Y Entonces Uno Ya Dice Bueno Dios Estoy Cansada Y Uno Está A veces Haciendo Frente ¿No? Cuantas Mujeres Haciendo Frente Solas A Mantener A Sus Hijos E Hijas Pequeños O Por lo Menos Menores De edad Y Resulta Que Entonces Eso Hace Que Al Final Uno Deja Segra Por Vencido No No Ahí Es Un Trabajo Que Para Los Adultos Que Hay Que Hacerlo Que Se Puede Y Que No Solamente Se Puede Sino Que Se Debe Debe En En Estos Casos Fue Sustraído Habiendo Arrebatado Celulares Madrugadas A Gente Que Iba A Trabajar Que Iba A Cumplir Con Sus Obligaciones Y Todo Motivado Por La Locura De Que Había Que Conseguir La Plata Para La Droga La Droga La Droga Entonces Cuando Uno Puede Reflexionar Sobre Esto Uno Dice ¿Qué Le Puedo Pedir A Un Adolescente No Hay Que Pedir Y Exigir Al Adulto Al Adulto Porque Tenemos La Obligación Si hemos Traído Hijos Al Mundo Tenemos La Obligación De Estar Atentos Y De Que Tengan Claro Que No Está Bueno Caminar Al Borde Del Precipicio Que No Manejan Nada Y También Informarse Porque Hay Tanta Mentira Y Tanta Acusación Hace A Los Adentos De Parte De De Los De Los Adolescentes Sobre Todo En El Tema Este En El Tema De La Droga Que Verdaderamente Hay Que Tomar Medidas Contundentes Mis amores Y Vos Que Sos Representante Legal Lo dice La Ley No Lo dice La Doctora Mirta Vos Que Sos Representante Legal De Tus Hijos Hasta Los Dieciocho Años Entonces Ahí Tomá Las Decisiones Que Quieras Como Válida Según Lo Que Entendés Que Es Un Límite Para Que Sea Una Persona De Bien Y No Se Te Convierta En Poquitos Días En Una Delincuente O En Un Delincuente Ese Peligro Hay Que Tomar Conciencia No Estamos Viendo Ni Haciendo Tragedia Por Maga Estamos Viendo Realidades Y Hay Que Tomar Las Decisiones Adecuadas Para Que Realidades Graves No Se Produzcan Es Así De Simple La Emoción Del Miedo Del Miedo A Los Hijos Es Muy Grave Es Una Emoción Muy Fuerte Es Muy Fuerte Pero De Una Frecuencia Vibracional Muy Baja Muy Densa Entonces Mi amor Si vos Sabés Que Estás Con Eso Es Obligación Del Adulto Darse Cuenta De Que Uno Si Está Teniendo Miedo Entonces Sos Vos Adulto O Adulta A Cargo De Adolescentes Menores De Edad Sos Vos Adulta O Adulto Que Tenés Que Tomar Las Medidas Necesarias Para Que Esto Pare Para Que Esto Termine Para Que Y Estar Atenta De Atento A A A Ver Que Paso A Que Hora Vino Tu Hijo Ni O Tu Hija Ni Me Enteré Bueno Estaría Buenísimo Enterarse Estaría Buenísimo Eh Y Usted No Pero ellos No cuentan Nada Doctora Mirta Ellos No cuentan Nada Bueno Podés Preguntar Sin ánimo De Juzgar Para Compartir Cómo Te Fue Qué Hicieron Cómo Estás Mirarle La Cara Mirarle Los Ojos Eh Doctora Eh Te Cuenta Eh Esta Criatura Esta Niña O Este Muchachito Tienen Ojos De Conejo Tienen Los ojos Higlatados Rojos Le do Con Si Puede Ser Pero Es una Forma De Donde El Veneno De La Cocaína Sale Bastante Clarito A luz Sale Ahí Tiene Los ojos De Conejo Le llamo Así No Los ojos De Conejo Los ojos Rojos Eh Y Bueno Mi amor Y Qué Qué Después Pasar Le da Seguido La Conjuntivitis No Mi amor Consume Cocaína Ya Está ¿Entendés? Hay que también Informarte Y ver El tema De Las Personas Que Están Juntitas Siendo Sus Amigas O Sus Amigos Y Desde Este Lugar También Si vos Viniste Acompañando Si vos Viniste Acompañando La Adolescencia De 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 La Criatura Después No Te Va A Resultar Tan Difícil Preguntar Quienes Son Los Amigos Cómo Es Y te Cuento Muy Cortito Un Caso Más Donde Muy A Tiempo La Mamá También Ella Divorciada De Un Marido Violento Un Padre Violento Para Este Hijo Se Entira Que El Chico Está Yendo Mucho A La Plaza Con Los Amigos Bueno Entonces Yo le Digo Mirá A lo Mejor Van A Plaza Y No Sé En General Los Chicos Cuando Van A La Plaza Van A Tomar Alcohol Van A Consumir Pueden Ir A Conversar No Sé Pero Bueno Vamos A Hacer Una Cosa Hablalo Con Él A Ver Qué Te Dice Él Bueno Habla Con Su Hijo Esta Muchacha También Familia Monoparental El Señor Violento Había Sido Excluido Del Hogar Por Violencia Y Bueno Entonces ¿Qué Paso? No Mamá Vamos A La Plaza ¿Qué Plaza Van? Vamos Acá A La Plaza Esta Una Plaza Decida Bueno Muy Bien Entonces Le digo Haz una Cosa Date Una Vuelta A ver Qué Percibís Vos Algo Puedes Percibir A ver Porque En esos Momentos Todavía Era justo Ahí Al Borde No Estaba La Costumbre De Cerrar Las Plallas Bueno Entonces Bueno Se Se Va Esta Señora La Muchacha Joven La Mamá A La Plaza Y Dice No Sé Yo Percibí No Sé No Me Gusta Nada Gritan Están No Sé Están Fumando Están Fumando Bueno La Tradicional Fumata Sabe De Marenguas Bueno Entonces Le Digo Mirá Seguramente Está Consumiendo Le Digo Fijate Si Vos Te Trata De Escuchar De Ver Hasta Fijate En donde Está Tu Hijo Los Demás Chicos No Te Conocen Ubicarte Como Para Ver Andá De Nuevo Otro Día Bueno Va De Nuevo Y Dice No Sal Con Unos Dice Que Va Con Este Ay Pero No Sé Cómo Voy A Hacer Me Da Cosa Y Hay Un Miedo Invadida Por El Miedo Poco Menos Que Temblando Bueno Trabajamos Encima Trabajamos Que Quiere Decir Bueno Es Tu Hijo Mi Amor Si Vos No Lo Hacés No Hay Nadie El Papá De Este Muchacho De Este Muchachito Que Era Todavía En En Momento Tendría Unos 15 Altos Parecía Demasiado Y Entonces ¿Qué Pasó? Bueno Fue Digo Hay Que Tomar Coraje Demos Que El Valor Digo Y Es El Coraje El Coraje Tomar El Coraje Para Poner Los Límites Digo Vos Son La Cefa De Hogar Digo Si Vos No Poner Los Límites No Hay Quien Lo Como En Trabajar Bueno Yo Soy Coraje Yo Trabajar Eso En El Interno De Cada Uno Y Le Digo Vas a Ver Que Cuando Lo Rescates Vas A Sentir Un Gran Alivio Y Una Enorme Felicidad Bueno Fue Lo Rescató Al Hijo Todo Un Silencio Nadie Dijo Una Palabra Se Lo Llegó A Su Casa Y Fue Fantástico Porque El El Chico Aceptó El Límite Porque Vos Sabés Que Cuando Un Límite Es Claro Y Contundente El Chico La Chica En Principio Lo Aceptan Podrán Enojarse Pero No Te lo Discuten Porque Ven Que Vos Estás En Claro Con Lo Que Tenés Que Hacer No Vas A Bueno Mi Amor Que Te Pare Si Vamos No Eso Es Una Orden Es Una Orden Vos Lo Estás Sacando Ahí De Una Reunión De Veneno Entonces Ella Entendió Me Dice La Verdad Que Que Eso Me Dio Coraje Saber Que Estaba Rescatando Y Usó La palabra No Me Olvido Más Rescatando A Mi Hijo De Una Reunión De Veneno Así Fue Como Lo Rescató El Hijo Y Entonces Hicimos Algo Más El Papá Estaba Viviendo En Otra Provincia En El Norte Si No Recuerdo Mal Era Formosa Lo Citamos A Una Mediación Para Que Venga Entonces Vino El Papá Y El Papá Que A Su Vez Tenía Algunos Temas Con El Alcohol Vino Y El Chico Se Volvió A Encontrar Con El Padre Que Había Prescindido De Su Vida Que Había No Pasaba Alimentos Nunca Había Pasado Alimentos Que No Se O Había Llamado Nunca Más A Su Hijo Bueno Apareció El Papá Entonces Pasando Las Primeras Discusiones De Que Te Pensás Vos Que Ahora Apareces Nunca Estuviste Más Allá De Eso Que Yo Le Había Advertido Al Padre Digo Le Van Recliminar Su Ausencia Pero Pasado Eso Entonces Él Le Explica Al Hijo Que Fue Citado Por Nosotras Por Mí Por Por Su Ex Esposa Para Ayudarlo A Él A Salir Del Veneno Entonces El Chico Cambió Tuve Una Reacción Realmente Muy Buena El Papá Se Quedó Un Tiempo Y Se Iban a Jorar La Pelota Conversaban Y Después En ese Verano El Chico Fue De Vacaciones Con Su Papá Y Ahí Reconuso Se Re Vinculó Así Se Llamas Con Su Propio Papá Entonces ¿Es Posible? Si Es Posible Decidir Y Poner Un Límite Si Es Posible Sostener El Límite Es Posible Si Por más Que Te Estén Intimando Y Te Estén Diciendo Por favor O Te Estén Diciendo Lo Que Te Digan Si Mi Amor Porque Somos Adultos Y Adultas Si Tenemos Responsabilidad Por Quienes Por Los Que Tenemos A Cargo Es Un Tema De Coraje Sostener Los Límites Poner Y Sostener Los Límites Es Un Tema De Responsabilidad Es decir Es Un Tema De Un Ejercicio De Tu Paternidad O Maternidad Si O Si Bueno Hay Un Tema Musical Que A Mí Siempre Se Escuchaba En Mi Casa Que Pertenece A Mi Historia Mozart Mozart Era Siempre En Casa Un Gran Compañero Los Clásicos Bach Mozart Beethoven Los Alemanes Cierto Mozart Si Bien Nació En Lo Que Hoy Es Austria En Esa Época Salzburg Donde Él Nació Pertenecía A El Sacro Imperio Romano Germán Bueno Así Que Según Escuché Haciendo Muy Pequeña Era Alemán Bueno Vamos A Escuchar La Pequeña Surinata Rond Surinata Martín Martín Por Favor Para Irnos Con Esta Hermosa Que Nos Restaura El Equilibrio Eso Es Lo Que Dice Y Ya El Integro Morda Vamos Con La Mucha ¡Gracias! 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 Este tema musical para mí es un himno ¿Un himno por qué? Porque es un tema que yo escuché mucho desde muy pequeña Mucho, mucho Es más, me enteré del nombre primero en alemán y después en castellano Aimecheinendach Música Pequeña serenata nocturna De Wolfgang Amaroz Mozart Una armonización energética Eso está estudiado, se llama el efecto Mozart Otro día les voy a hablar de esto Que produce su música Que es, según han dicho muchos estudiosos Es una armonización maravillosa Por eso elegí para el día de hoy este tema musical Para nuestro programa número 6236 De Pasaporte Cultural En nuestra temporada número 26 Soy la doctora Mirta Fontema Les dejo mi teléfono como email Mi teléfono es Si nos llamas desde el exterior El más 54, 9, 11, 5, 1, 5, 3, 6, 3, 33 Repito, repito Más 54, 9, 11, 5, 1, 5, 3, 6, 3, 33 Si no, como celular Simple, dentro de la República Argentina 11, 51, 53, 6, 3, 33 Para dentro de la República Argentina 11, 51, 53, 6, 3, 33 Te digo mi email Toda la palabra doctora Se junta con Mirta Entonces Doctoramirtavente Arroba gmail.com Doctoramirtavente Arroba gmail.com Ahí estamos entonces Mis queridos y queridas Mis amores Nos toca despedirnos Estamos entonces A disposición Comuníquense con nosotros Para lo que necesiten Y si se trata de algún tema jurídico Por favor Por vía mail Pueden hacer la consulta Y ahí orientamos Mis amores Entonces Con pasaporte cultural De este pasaporte cultural Como les decimos Y lo sentimos siempre Nos amamos Nos amamos Muchísimo De este pasaporte cultural 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 De este pasaporte cultural